¡Hola, López! ¡Olé! ¡Olé, sí, bol! ¡Olé! 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 ¿Y tú? ¿Frío? ¿Cuál es? ¿No está frío? ¡Olé! 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 Ok, foto. ¡1, 2, 3! ¡Posa que pepe! ¡Posa que pepe! ¡Posa que pepe! ¡Posa que pepe! ¡Ay, sí, sí! ¡Me hay que matare para que me quiten ya! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se dice Rock Road Wheel? ¡Arro! ¡Eso para bucear! ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Practica! ¿Dónde está? 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quieres venir? Uno, dos, tres No, sí, ok, ok Qué bueno, ok Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ok Señora Camarón Voy a ver Voy a ver Voy a ver Voy a ver Aquí no vamos Claro, es ahora que nos vamos Él no tiene que ir a un 4,8 Él tiene 4 Él no tiene 4,8 de tarjetas Sí, mejor todavía Y nos metemos a un restaurante Y se paga el contagio Con cats Allá en el restaurante Voy a ver 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 Tienen que ir a un restaurante Pero no hay un restaurante Pero no hay un restaurante Tiene que ir a un restaurante No hay un restaurante No hay un restaurante Sí, bueno Nosotros nos damos humo con esta sola botella y llegamos ya con esta sola botella. Creo que ese es el caso de que se estima la cintura. Se venga la clara. Esta una otra bien. ¿Tengo hambre? Sí. Ok. Desayuno, no sé. Pero, Pagueti, pizza. Yo quiero mangú, bongú. He gustaba. Mangú. Aquí, bananas aquí? Mm. Ok. Mangú. Mi amigo cochinar bueno. So, uh. Ahora voy a hacer un poquito. Ah, no, porque no es verdad que tengo bongú. No, porque no no es verdad que no puedo hacer. Bueno, lo que me hago como tú.